El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que en el Poder Judicial están limpiando la casa y no se tolerará la corrupción ni el nepotismo. Así lo afirmó frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo las ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó, que no toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso. Saldívar reconoció que en los últimos años el Poder Judicial se ha anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que impide un acceso efectivo a la justicia. Por un lado, el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo. Por el contrario, esta práctica profundamente arraigada en la cultura institucional se recrudeció en años recientes. Es cierto que la vocación por la judicatura se transmite en el seno familiar y que existen generaciones de jueces y magistrados intachables. Pero la falta de transparencia y la discrecionalidad para el otorgamiento de nombramientos han debilitado el sistema meritocrático, han generado desigualdad en la carrera judicial y han propiciado conflictos de interés inaceptables. El ministro rindió su informe de labores frente a representantes del legislativo y reconoció que existen cotos de corrupción, que dañan profundamente la impartición de justicia. La corrupción judicial genera desigualdad, impunidad y perpetúa el círculo vicioso del crimen y la violencia. La corrupción judicial es un flagelo que debilita a todas las instituciones públicas porque erosiona la confianza en el sistema mismo. Un poder judicial percibido como corrupto pone en entredicho la capacidad misma del Estado para cumplir sus fines. Indicó que el poder judicial no ha logrado construir con la ciudadanía una relación de confianza, pero destacó que a partir de su elección como presidente se ha emprendido un proceso que busca renovar de fondo su identidad y ética institucional. No ha habido un proceso de apropiación por el cual la sociedad reconozca como suyos a los jueces federales y como valiosa la labor que desempeñan. Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos, por supuesto, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio. Queremos desarticular las estructuras y la cultura del patrimonialismo judicial. Queremos repetir hasta que se haga costumbre que no es posible juzgar desde una perspectiva del privilegio. Destacó que en el combate a la corrupción se ha adoptado una política de cero tolerancia y apuntó que este año se impusieron por parte del Consejo de la Judicatura Federal sanciones por responsabilidades administrativas que incluyeron la inhabilitación y destitución del servidor público. Dentro de esos casos hay 16 que tienen que ver con irregularidades patrimoniales, nombramientos que pretendieron encubrir posibles casos de nepotismo o actuación tendiente a engañar a otras autoridades o obtener beneficios de las partes en el juicio. Destacó la destitución de un juez de distrito por corrupción, por actuar contra constancias y haber incurrido en un caso de pederastia, así como las destituciones de dos magistrados de circuito por notoria ineptitud y graves irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales.